Gente, en este vídeo vamos a ver la oferta que ha recibido uno de los defensas centrales del Barcelona, vamos a ver qué precio le han puesto a un canterano del Barça ahora jugando en la Premier League y dos importantes noticias sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad azulgrana, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos antes de hablar chicos de las dos noticias de Messi a ver la nueva oferta que ha recibido el francés Samuel Umtiti. Según informó Sky Sports, el Zenit de San Petersburgo está interesado en hacerse con los servicios de Samuel Umtiti en el próximo mercado de fichajes de verano, en una de las noticias más importantes que ha surgido en el entorno del conjunto blaurana. En los últimos meses, el informe, que también ha respaldado Fabricio Romano en su cuenta oficial de Twitter, agrega que el conjunto ruso quiere fichar al central francés en verano para potenciar su defensa y mantenerse como un equipo competitivo hasta el momento de dar el salto de calidad. A nivel europeo, Samuel Umtiti es uno de los descartes de la porta para la próxima temporada. El central no entra en los planes de Ronald Koeman en este momento y la llegada de Eric García podría terminar de darle el empujón para salir del Camp Nou. El Barça cuenta en este momento con Gerard Piqué, Oscar Mingueza, Ronald Araujo y Kiliman Lenglet para jugar en la zaga y en varias ocasiones Koeman apostó por Frenkie de Jong como central. Lo antes mencionado más la llegada de Eric García terminaría de abrirle la puerta de salida a Samuel Umtiti. El Zenit parece la mejor opción para el francés debido a que el balompié ruso se juega a un ritmo más bajo y le puede ayudar para volver a ese nivel que lo convirtió en uno de los mejores centrales del mundo en su momento. Por otro lado, el conjunto blaugrana ha recibido ofertas de varios equipos por el francés. El Olympique de Lyon es otro gran interesado en cerrar el fichaje de Mpiti teniendo en cuenta que es un viejo conocido del club y puede tener una segunda oportunidad de volver a ser un defensor de categoría. Varios equipos de la Premier League también se han interesado en él. Por tanto, chicos, vamos a ver si de una vez por todas el francés sale del equipo a final de temporada. Vamos ahora a hablar, chicos, de Messi con dos noticias. La primera, vuelven las informaciones sobre una oferta de renovación para el argentino. El barcelonismo sigue esperanzado con una continuidad de Messi después de levantar otro título vestido de azulgrana. Pero la Copa del Rey no puede ser el único esta campaña ya que la liga está a tiro también. Esa conquista podría ser el impulso definitivo para sellar su permanencia en Can Barça aunque quizá también sería el mejor adiós posible a una carrera brillantísima como culé. Mientras tanto, Laporta, que llegó a la presidencia del Barça con la tarea de garantizar la continuidad de Leo ya está trabajando en la renovación y parece tener muy claro lo que le va a ofrecer. Cataluña Radio señala que la idea del máximo mandatario es la de ponerle encima de la mesa dos años más pero con un salario más bajo que el actual debido a la situación económica del club. Jorge Messi ya está en la ciudad condal, como hemos dicho en un vídeo anterior. Para tratar este asunto, aunque la reunión entre ambas partes no parece que se vaya a producir hasta dentro de unas dos semanas, tal y como apunta el diario Marca. Por tanto, esto es lo que asegura Cataluña Radio. Dos años de contrato le ha ofrecido a Messi. Vamos a ver ahora chicos, antes de ver el precio que le han puesto a Adama Traore a ver la segunda noticia sobre el argentino. Y es que los registros están para superarlos o romperlos y Leo Messi es la prueba de ello. El capitán del Barça lleva más de 15 años en el fútbol de élite y su protagonismo aumenta con el pasar de los años para no dejar dudas de que es uno de los mejores deportistas de la historia. Además de ser determinante, creativo y explosivo en el área, su faceta goleadora está más vigente que nunca y esta temporada lo ha vuelto a demostrar. Ante el Atleti de Bilbao, en la final de la Copa del Rey, firmó un doblete con dos auténticos golazos. Madden Barça, que recuerdan que discutido o no, siempre aparece para el Barça cuando su equipo más lo necesita. Lo cierto es que con esos dos tantos alcanzó la treintena de dianas esta temporada en todas las competiciones, algo que ha estado haciendo desde hace 13 temporadas. Desde la campaña 2008-2009, la del histórico sextete con Guardiola, han mantenido esta impresionante racha. En aquella oportunidad convirtió en 38 oportunidades y se ha mantenido sobre los 30 tantos desde entonces, destacando la temporada 2011-2012, cuando perforó la portería rival en 73 ocasiones, una cifra que probablemente nadie más podrá igualar. En esta temporada ya suma 30 goles, con 8 partidos más por disputar. Leo Messi tendrá la oportunidad de dirigir al Barça al doblete y será clave para que los Blaugrana ganen todos sus partidos en la fase final de la Liga Santander, a la que le quedan 8 finales que serán un verdadero reto para los de Koeman. Sin embargo, el de Rosario ya ha demostrado en un sinfín de ocasiones que no hay imposibles cuando él está en el campo. Pese a que su momento en el conjunto azulgrana es muy positivo, después de un comienzo de temporada muy titubeante, su futuro continúa siendo una incógnita. Messi no ha decidido si seguirá o no en el FC Barcelona la próxima temporada, debido a que su contrato vence en junio de este año y no ha firmado una extensión de su acuerdo con el club de su vida. De momento, desde las oficinas del Camp Nou, son positivos con su continuidad y hay noticias contradictorias sobre si ha recibido o no una oferta de renovación. Pero lo que está claro es que Messi, a pesar de todas las críticas, sigue a un nivel espectacular a sus casi 34 años. Vamos a acabar hablando, chicos, de Adama Traoré. Y es que tal y como informa la web Football Insider, el Wolverhampton Wanderers habría tomado la firme decisión de si vender a Adama Traoré en este próximo mercado de fichajes. A pesar de ser uno de los referentes ofensivos del equipo y uno de los hombres más importantes para Nuno Espíritu Santo, la directiva del club inglés considera que en verano es el momento idóneo para desprenderse del jugador español. Así se podrá sacar la mayor tajada posible con su venta, ya que en este curso está demostrando estar en el momento cúspide de su todavía corta carrera deportiva. El Wolves, duodécimo en la tabla de la Premier League, ahora mismo necesita hacer una serie de incorporaciones de cara a la campaña 2021-2022 y para ello necesitarían hacer caja con algún traspaso de renombre. Además del mexicano Raúl Jiménez, Adama se ha sumado a la lista de jugadores que están en la rampa de salida. El propio medio da la cifra exacta por la que los Wolves dejarían salir a Adama Traoré a un nuevo equipo, 33 millones de euros, con contrato hasta 2023. Su valor de mercado está fijado en 35 según Transfermark. Sus numerosos pretendientes, Liverpool, Tottenham, Leeds, Juventus de Turín, Manchester City, etc. Ya saben cuál es el precio de partida del extremo español. Habrá que estar muy pendientes al mercado veraniego para saber por cuánto acaba saliendo el potente atacante ya que se vislumbra una guerra por hacerse con sus servicios, lo cual inflará su coste con total seguridad. Por tanto, chicos, este es el precio mucho más bajo que hace un año. Incluso se estaba hablando hace ya muchos meses de un precio de entre 70 y 80 millones de euros. Ahora mismo está por 33. Y ya para acabar, gente, un dato increíble de la final de la Copa del Rey. Y es que el Barça dio una auténtica exhibición en la cartuja y se llevó con total merecimiento la gran final de la Copa del Rey 2021. El Athletic fue un juguete en la mano de un cuadro azulgrana que se gustó sobre el césped a lo largo de los 90 minutos. La mejor prueba del excelso nivel mostrado por los pupilos de Koeman fue el 0-4 con el que Lionel Messi cerró el marcador. El argentino culminó una jugada al más puro estilo Barça en el que el cuadro culé tocó la pelota durante más de dos minutos. La jugada arrancó cuando corría el minuto 70, en concreto el 69-23, con Jordi Alba recuperando el balón y dando inicio a 149 segundos de toque en los que participó hasta Marc-André Ter Stegen, que vivió uno de sus partidos más plácidos de la temporada. Tras mover el balón con paciencia, la jugada terminó con el propio Jordi Alba recibiendo el balón en la banda izquierda. Tras ello, en una conexión clásica, el lateral izquierdo puso un pase raso atrás cuando apuraba la línea de fondo para que Messi, en el minuto 71 y 52 segundos, tras 60 pases, pusiera la guinda a la Copa del Rey número 31 del Barcelona. Por tanto, chicos, vuelve el tiki-taka al Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!